Pues parece que el aniversario viene lleno de sorpresas, aunque no del todo buenas, sería yo. ¿Y cómo están amigos? Bienvenidos una vez más a CM Games, el de hoy tenemos un video más, el de Digimon Rearise, y sí, ya tenemos todas las sorpresas que nos traerá el aniversario, bueno, al menos esta primera semanita, o se podría decir que todavía es la previa del aniversario, todavía no es el aniversario como tal, pero ya, ya tenemos todo lo que vendrá prácticamente el día de mañana cuando se vaya la Clash Battle de Shangri-Mond vs. Mode, y de hecho el mismo Battle de Shangri-Mond vs. Mode. Entonces vamos a ver de qué trata todo esto, como siempre ya saben, estoy en el Discord del rey de Digimon Rearise, les dejo el link en la descripción, y bueno, vamos a ver todo esto. Primero, estamos viendo aquí en la parte de noticias de la global, de hecho también hay noticias de la japonesa, pero vamos con la noticia de la global, tenemos una especie de campaña por el primer aniversario de la versión global, una campaña de Facebook, que es esto de Social Network Service, me parece que significa SNS, entonces no sé si vaya a ser de Facebook o de Twitter, de hecho, perdón, no dije de Facebook, pero no sé si vaya a ser de Facebook o de Twitter, me imagino que van a ser, o ¿cómo se llama? o compartir, o retweet, pero si llegamos a un cierto número de repost en el periodo de tiempo, pues nos darán DigiRubias como regalo, que es de hecho lo que hubo en la versión japonesa, y que de hecho yo mencioné que era muy probable que llegara a la versión global, se me haría muy ilógico que ese tipo de campañas no llegara a la versión global, parece que sí va a llegar, bueno, también podemos ver aquí abajo que ya estarán añadiendo el acto número 3 de la temporada 2, y bueno, en esto es justamente donde evoluciona el Elecmon de Keito a Heavy Leomond, llega a su etapa mera, entonces estará llegando este tercer capítulo, pues es prácticamente a finales de septiembre, inicios de octubre, que pues como había mencionado también en otros vídeos, era erróneo el mensaje que habían puesto, que según la temporada, perdón, el episodio 3 de la temporada 2, iba a llegar a mitad de septiembre, era completamente ilógico eso, yo les mencioné que lo más probable es que se hayan equivocado, y parece que sí, se equivocaron y pues esto estará llegando, pues ya prácticamente a finales de septiembre, inicios de octubre, prácticamente, porque japones caen en 30 de septiembre, aquí caen en 29. Ahora, tenemos aquí el Limered Summon y no uno solo, tenemos los dos Limered Summon que estarán llegando, parece ser al mismo tiempo, el día de mañana a la noche, el día de mañana a las 10 de la noche, y digo que parece ser que estarán llegando juntos, ¿por qué? Porque bueno, si se pueden fijar aquí, tenemos el anuncio o el banner de la Clash Battle, Clash Battle Heavy Leomond, y aquí mismo podemos ver los DGBs de Heavy Leomond, y los DGBs de Belsamon Blasmon, ¿qué quiere decir esto? Que pues estarían saliendo los dos, y como pueden ver, no es como que esté Heavy Leomond y Belsamon en el mismo banner, vienen en banners distintos, así que, pues podría decirse que tendremos dos Limered Summon, igual, podría significar que salga primero uno y después otro, a lo mejor la primera semana Heavy Leomond, porque es el protagonista, después Belsamon, pero honestamente, como pinta, como pinta, y por lo que he leído, salen los dos al mismo tiempo, lo peor de todo es que los banners están algo feos, si los podemos ver así, digo, aquí podemos ver a Belsamon Blasmoot, que es un DGBs top, pero tenemos a MetalGalurumon Brave, y este es, pues prácticamente, basura, y luego en el banner de Heavy Leomond, tenemos a Heavy Leomond, que también es un DGBs super, super top, pero, al lado de él tenemos a la Minervamon Brave, que también es completamente basura, entonces, el DGBs secundario, en ambos banners, es basura completamente, no sirve para nada, pero el principal, pues, super, super top, o sea, ambos, Heavy Leomond y Belsamon Blasmoot, son super, super, super buenos, la verdad, va a estar difícil decidir por cuál tirar, yo creo que más bien va a ser deteniendo a tu equipo, a lo mejor, si tienes ya un Limpiador de Buff, tal vez, tal vez, podría convenir más a Apocalimon, pero digo, Belsamon es obviamente muchísimo mejor que Apocalimon, porque este DGBs te va a servir en Clash Battle, cosa que Apocalimon no hace, va a limpiar a los cinco enemigos, cosa que Apocalimon nada más hace cuatro, entonces, pues, también, digo, tal vez, pero en realidad Belsamon está, pues, arriba de Apocalimon sin, sin problema, sin dudarlo ni siquiera, y Heavy Leomond, pues, también está bastante, creo, pues, sí, va a estar bastante complicado, ya estaremos haciendo los análisis de estos de DGBs, el análisis específico de Belsamon Blasmoot y el análisis específico de Heavy Leomond, principalmente, los de Minervamon y MetalGarRumon no me interesa sacarlos tan rápido, la verdad, porque, digo, son DGBs muy, muy, muy de relleno, o sea, no vale nada, nada la pena, pero estos dos sí son muy importantes, entonces, yo creo que hoy y mañana estaremos haciendo los análisis de estos dos DGBs, y me imagino que hoy en la noche se estará anunciando, justamente, pues, ambos Dimitred Summon, lo que no se sabe es si va a ser algún evento o algo así, solo dice efecto de bonificación, pero no se menciona si va a haber farmeo o algo por el estilo, si va a ser un ranking o algo así, pero bueno, aquí tenemos rápido los perfiles de cada Digimon, las fichas de cada Digimon, vamos a leerlas rápido, como les digo, ya estaré sacando, yo creo que hoy en la tarde, el análisis de Belsamon, probablemente Belsamon y mañana el de Heavy Leomond, primero tenemos a Belsamon Blasmoot, Digimon de personalidad Brave, stats en nivel de 29, 8600 de vida, 6153 de poder, defensa de 3003 y velocidad de 30, muy buenos stats, contará con plugins específicos, lo más seguro es que vayamos a tener su Training Support Set, digo, ahorita todavía no han filtrado nada, en cuanto, bueno, a lo mejor, si cuando yo haga el análisis ya está filtrado más información, pues, estaré usando un poquito el análisis para eso, pero bueno, me imagino que van a poner su Training Support Set, porque bueno, tiene plugin de ataque, el de ataque le suma 700 de poder y 25% de pin point rate, que esto le ayudará a que no se esparce su skill, y el de protección le suma 206 de defensa y 1000 de vida, la main skill se llama Chaos Flare, que hará el 230 a 340% de daño al azar 4 veces, puede ser los 4 o uno solo, o un golpe a cada uno, como les digo, el pin point, ahí serviría para que no se esparzan tanto, cada golpe ignorará el bloqueo y además, en caso de ser crítico, pues, hará 2.5 de daño extra, bastante bueno esto, luego tenemos la subskill, la cual se llama Darkness Attack Disaster, que hará el 150 a 230% de daño a todos los enemigos, y reduce por 5 turnos los buffs, bueno, los buffs, 5 turnos de duración de buffs, ¿no? a todos los enemigos, a todos, a todos, a todos, es mucho, mucho mejor que Vence, que Apokali, y además de esto, como Apokalimon también mete cegadura, o sea, tiene su 50% de probabilidad de meterle cegadura a todos, y además a todos le explica 5 turnos, es mucho mejor que la de Apokalimon. Luego la passive skill, no leificará Shock, Parálisis en Congelamiento, Stun, y dormir a él mismo durante 2 turnos, y también Quemadura, Arroyo y Envenenamiento, también a él mismo durante 2 turnos, o sea, se protegerá de todos los estados alterados en solo durante 2 turnos, aunque bueno, recuerden que esto se puede cancelar con el mismo, con la misma subskill del Belsamon Blasco, ¿no? Tiene una Friendship skill, que es una animación diferente, sin embargo, tendrá los mismos efectos prácticamente, y la Friendship skill se llama Behemoth and Death Slime, que es prácticamente cuando llega a consumir. Bueno, luego tenemos al Metal Garurumon Rojo, que es basura completamente, stats en nivel 99, 6133 de vida, de poder tiene 3520, de defensa tiene 1379 y de velocidad tiene 32. Main skill, Garurum Tomahawk, que hará de 340 a 520% de daño a 2 enemigos, baja el Critical Rate en 40% y el Counter Rate en 40%, bueno, baja, perdón, sube su propio Counter Rate y su Critical Rate en 40% durante 1 turno de 2. La subskill se llama Error Attack to Eruption, que hará de 210 a 320% de daño a 3 enemigos, y tendrá 40% de probabilidad de causarle error a los 3 enemigos afectados. La passive skill es que a los enemigos, perdón, 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 a los aliados rojos y a los aliados morados, los va a proteger de quemadura, error y envenenamiento durante 1 turno, y además a los enemigos azules les dará 1.235 más de daño durante 5 turnos. Pues muy mediocre, honestamente, si lo comparamos en Cristo con el Sabon Blast. De hecho, no tendría nada que compararse. Luego tenemos a Heavily Amon, que es el protagonista del otro banner, este es el 1 enemigo de personal Tenacious, es decir, color amarillo, stats en nivel 99, 11364 de vida, 4402 de poder, defensa de 3734 y velocidad de 22. También cuenta con plugins específicos, probablemente vaya a contar igual con dobles, training support set y battle park, o a lo mejor en vez de sacarle lo del Battle Park Neal Exchange, los mete en el Underworld Dungeon, porque cabe mencionar que tanto los plugins de Heavily Amon como los de Bellsemon Blast Mode eran disponibles nada más en el Underworld Dungeon, así que puede ser que a lo mejor saquen su training support set y en vez de meterlos en el Battle Park Neal Exchange, los metan los demás en el Underworld Dungeon. Puede ser eso, pero bueno, ya cualquier cosa que salga yo lo estaré diciendo. Ahora, regresando, main skill se llama Sonic Excavator, que era de 340 a 520% de daño a dos enemigos, la skill va a ignorar el bloqueo y además va a permitirte dirigir 5 golpes, o bueno, 5 veces, 2 golpes que le vayan a dar a tus aliados, a él solo, es decir, la misma técnica que tiene Craneamon, la misma técnica que tiene Voltmon, pero creo que ambos, tanto Voltmon como Craneamon, es nada más 3 veces. Y bueno, Heavy Leomon son 5 veces, entonces está súper súper bien, se puede hacer una muy buena combinación con Alter S, para que, bueno, él se lleve todos los Limpiador de Buff, el Fate y demás, y Alter S pues mantenga a todos vivos con él, protección de Crítico durante 5 turnos, es una muy buena combinación de eso. Y bueno, va a depender también del nivel de superataque que lo tengas, puede mitigar el daño de 50% hasta 70% de lo que reciba, ¿no? El nivel de superataque va a mitigar 70% el daño recibido de esas técnicas. Luego la subskill se llama P-Breaking Pulse, que hará de 210 a 320% de daño a 3 enemigos, va a bajar la resistencia al daño power de los 3 enemigos atacados en 50%, y además va a aumentar su propio counter rate en 50%, nada más, este debug de 50% de resistencia al daño power está súper súper bien. La passive skill nullificará el congelamiento a él mismo de manera permanente, y una vez que la vida del Digimon esté por debajo de 50%, va a limpiarse cualquier estado alterado, shock, parálisis, stun, dormir, quemadura, envenenamiento, error, bloqueo de skill, cagadura, cualquiera menos Fate, va a aumentar su poder en 80% de manera permanente, y va a aumentar su defensa en 220% de manera permanente. Es prácticamente el mismo tipo de passive skill que tiene Alphamon o Ryuken, que una vez que esté por debajo del 50% se vuelve súper súper poderoso, aumenta 120% su poder y 80% creo que su block rate, pero bueno, pega súper fuerte, aquí este Heavy Limón no aumentará 120% su poder, solo lo aumentará 80%, pero aumentará su defensa en 220%, 220%, es bastante, bastante molesto, y luego, si lo llegan a curar, si está por debajo del 50%, activa obviamente su passive skill, y lo curan, bajarlo de nuevo está algo complicado, honestamente, y esto súmale cuando puede mitigar el daño de los aliados, sí, está bastante potente esto, lo único que va a poder quitar estos buffs es obviamente Imperial Dragon Ballade, ninguno de los demás Digimon va a poder quitarle estos buffs, porque son permanentes, este Heavy Limón también va a contar con una Friendship Skill, que se va a llamar Barrage S&S Excavator, que son prácticamente los mismos efectos que la Main Skill, lo único que cambia es la animación, y bueno, por último tenemos a Minervamon Brave, que es la que viene en el banner de Heavy Limón, como les dije, personalidad Brave, stats en 99, 5197 de vida, de poder 3181, defensa 1389 y velocidad de 25, Main Skill Semi-Strike Roll, que hará de 460 a 650% de daño a un solo enemigo, ignorará el bloqueo, y además en caso de ser crítico, pues meterá el doble de daño, la Sub Skill Art Charge Slash, que hará de 210 a 320% de daño a 3 enemigos, subirá el Counter Rate en 30% de todos los aliados, y durante los turnos, y bueno, en la Passive Skill aumentará su propio Block Rate en 30% de manera permanente, como ven de nuevo, bastante medio, creo que de Metal Garurumon a Minervamon, pues prefiero Metal Garurumon, pero ambos son basura, la verdad, o sea, ninguno de los dos lo vas a estar metido, en definitiva, en definitiva, en definitiva, en definitiva, no son adiciones tan fuertes para los rojos, ni nada por el estilo, entonces, si es una lástima, una lástima de que ambos Digimon Secundarios, no sirvan para nada, imagínense sacar una animación de Omega, para que te salga alguno de estos dos, pues va a estar bastante, bastante feo, pero, los principales sí que están, sí que están bastante bien, ahora podemos ver aquí que ponen lo de Ranking Metal Exchange, estas monedas son las que van a estar dando por, ya ahorita que acabe la Clash Battle de, de Shine Greymon, por Smote y de Belfemont, el evento este que hubo de Ranking, por algunas posiciones van a estar dando estas monedas, con estas monedas puedes comprar DGBs de algunos Royal Knights, huevos y cosas así, no es nada tan tan importante, honestamente, entonces, bueno, ahorita lo que tenemos es el nuevo capítulo de la historia, vamos a tener una campaña probablemente en Facebook o Twitter, no sé, nos van a dar DGBs y Rubies, y los banners, que parece ser que viene como un estilo Dual Dokkan, que es el Dual Dokkan Festival, meten dos banners, muy bonito, y muy buenas unidades, pero, pues, parece ser que aquí el Dual Limited Summon, si lo quieren llamar así, pues, no traen tan buenas unidades, digo, salvo la principal, todas las otras unidades van a ser basura completamente, las de relleno de siempre, y el DGBs secundario, que es basura completamente, y pues bueno, también a diferencia del Dual Dokkan Festival, llaman, bueno, comparándolo con eso, generalmente en el Dokkan, pues meten, pues descuentos en los primeros tres pasos, cada que tiras tres multis, te regalan uno, a veces dan tickets y cosas así, y aquí, pues, me imagino, me imagino, digo, no quiero decir que sea así, pero lo más probable, que simplemente serán LIME de Summon, o sea, tal cual, o sea, 200 de Jiruías, no hay bonificaciones, no hay multis gratis, no hay descuentos, nada, me imagino que van a ser LIME de Summon comunes y corrientes, y pues eso, la verdad, está bastante, bastante feo, quiero decir, todavía en otros juegos cuando meten así es igual, como les digo, que dan bonificaciones, dan multis gratis, steps o cosas así, vale un poquito más la pena, te alcanzas a echar una rotación de cada uno, pero pues aquí los meten normales, pues, va a estar, va a estar bastante, bastante feo, y luego con los raids que maneja Real Ice, pues, va a estar algo feo eso, me asusta, me asusta bastante, ahora, en cuanto a la versión que pones, empieza rápidamente, porque no han sacado mucha información, ¿se han entendido? hasta ahorita todavía no, este, ya está filtrado también el próximo LIME de Summon, que ya sabíamos que era Magnamon X, aquí tenemos la imagen del banner, pero, aún no sale la información, entonces, todavía estamos ahí pendientes de qué, de qué va a estar saliendo, si llega a salir más, en cuanto salga la información de Magnamon X, probablemente vaya a estar haciendo un video de las noticias de la versión japonesa, muy probablemente, cuando salgan más detalles de esta celebración de la japonesa, a lo mejor se filtran más detalles de la global, no sé, alguna campaña, o, no sé, alguna cosa, en cuanto a las fechas, o, si la Clash Battle va a ser evento de ranking, pues simplemente va a ser una Clash Battle, si están esperando que salgan esas filtraciones, pero bueno, ya los estaremos viendo después, por ahora es todo lo que hay, así que bueno, vamos a dejar este video hasta aquí chicos, espero les haya gustado, ya saben, si les ha gustado el video, por favor, déjenle un muy buen like, déjenme en los comentarios, qué opinan del Dual LIME, que estará llegando, por quién van a irse, Belzemon Blast Mode, Heavily Moon, bastante complicado, porque ambos son muy, muy buenos digis, pero bueno, les voy a estar leyendo, a ver que, cuál es su opinión de todo esto, y cómo les gustaría que llevaran a cabo, pues este, Dual LIME, ya saben, para mantenerse al tanto, pues se vienen bastantes noticias, se vienen bastantes análisis, suscríbanse, y activen la campanita, para que les lleguen las notificaciones, si pueden compartir el video, me ayudaría un montón, y nada, nos estaremos viendo, en el siguiente video, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!